Un solitario sujeto, quien mostró un papel a un tendero donde le daba a conocer que estaba armado y que le entregara el dinero, logró un botín de mil pesos para después huir del lugar. Las autoridades lo han identificado ya como el chuy, quien es buscado para que responda por los hechos. Los oficiales de la policía se dirigieron hasta el cruce de las calles Jalisco y Puerto Las Peñas, en la colonia Primero de Mayo, donde se entrevistaron con el afectado, quien les dio a conocer sobre los hechos. El sujeto, quien se dijo es güero, delgado, llegó hasta el mostrador, donde se encontraba el hombre, el cual le mostró un recado donde le decía que le entregara todo el dinero y que no hiciera nada, porque estaba armado y podría lastimarlo, a la vez que se tocaba la cintura. Al ver esto, el hombre, para evitar ser lastimado, optó por entregarle el dinero y así poder salvaguardar su integridad, por lo que una vez que el tipo obtuvo lo que quería, de inmediato se retiró, subiendo por la calle Jalisco hasta el Puerto Las Peñas y huir del lugar. Elementos de la policía señalaron que este hecho ya tenía más de 30 minutos, puesto que el afectado marcó al 911 y le contestaron en Nayarit, por lo que al volver a marcar de nuevo, lo tuvieron mucho tiempo en espera. Ante esta situación dijo que no quería nada y que lo único que solicitaba era más vigilancia en la zona, por lo que de inmediato dieron parte al agente del Ministerio Público para que este tuviera conocimiento, señalando que se le indicó le tomaran entrevista, donde señalaba que no requería nada. Gracias a los continuos rondines de vigilancia en las calles de las colonias de la ciudad, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana lograron detener a una camioneta con reporte de robo, así como al presunto responsable, quedando sujeto a investigación. El reporte policial indica que a las 11.27 horas de lunes, reportó Miguel Ángel N. desde la Avenida México en Las Mojoneras, que en ese momento se robaron una camioneta pick-up modelo 1998, placas de Jalisco, color rojo, que en la parte de atrás tiene cuatro calcamonías de una radiofusora. Al parecer se dieron a la fuga hacia donde se encuentra la universidad más cercana y el reportante se encuentra con los elementos de la Fuerza Única. Fue a las 11.38 horas. Los elementos de las unidades PB333 informan que se entrevistaron con Miguel Ángel, de 54 años, vecino de las juntas, quien manifestó que dejó estacionado su vehículo 10 minutos por la calle Guerrero y cuando retornó ya no lo ubicó, solo observó cuando iba en circulación hacia el fraccionamiento Los Prados. Se procedió a abordar el afectado en la unidad. Luego otra patrulla tuvo la vista al vehículo por la colonia Las Cañadas, marcándole el alto en el cruce de la calle Chachalaca y Avenida Las Garzas, pero hizo caso omiso, dándose a la fuga por la calle Golondrina hacia Campo Verde. Nuevamente le marcaron el alto y al bloquearle el paso, se le impactó de frente a la patrulla PB333, causándole daños en el cofre, radiador y motor, pero se aseguró al presunto responsable de nombre Rubén N., de 41 años, con domicilio en Valle Dorado de Nayarit. El afectado manifestó proceder conforme a derecho y a las 11.40 horas tomó conocimiento al agente del Ministerio Público, el cual dio indicaciones para iniciar el informe policial homologado y trasladar al asegurado a los separos municipales, haciéndose cargo la unidad PB328 del vehículo responsable se canalizó a las grúas, mientras la unidad PB333 se canalizó al taller. Tras un reporte en donde daban a conocer que sobre la brecha a Lapa-Lapa se encontraba un vehículo volcado, personal de la Policía Municipal logró asegurar el auto, el cual contaba con reporte de robo. Luego de eso, la Policía Municipal a cargo del supervisor Javier Lozano y el oficial Javier Ayodoro García se dirigieron al lugar donde lograron encontrar el vehículo con sus neumáticos hacia el cielo. Se trataba de un auto compacto de color blanco con placas de Jalisco, el cual ya no contaba con las ruedas, asimismo, presentaba huellas de desvalle y lijamiento en su interior, por lo cual los agentes solicitaron informes de las placas. Luego de ello, los oficiales fueron informados de que el vehículo contaba con reporte de robo el día 7 de diciembre, ante lo cual solicitaron el apoyo de una grúa para que se hiciera cargo del vehículo. Para poder llegar hasta ese sitio, los oficiales tuvieron que recorrer aproximadamente 30 minutos hacia la parte alta, en una parte plana, pero con curvas donde se encontraba el auto. Este, al parecer, iba hacia La Palapa, cuando de pronto, en la curva, el conductor perdió el control y se impactó contra un paredón y se volcó para luego huir del lugar, mientras que personal de la Policía Municipal señaló que el auto tiene ahí dos días abandonado, de acuerdo con los reportes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.